Hey, señores, bienvenidos a mi canal de YouTube. Yo soy Penelope Custodio y en el día de hoy tengo una invitada que es una chica súper, súper talentosa que yo admiro y aprecio muchísimo porque no le baja, señores. Jennifer Ramírez, Fisty O'Clock en la casa. ¿Cómo tú estás, Fisty? Bienvenida. Me siento súper bien, feliz de verte en tu plataforma, cómo has crecido, haciendo lo que te gusta y bueno, aquí estamos. Vamos a hablar de redes, vamos a hablar de muchísimas cosas chulas. Por supuesto que sí. Tú sabes, Fisty, que yo comencé como a hacer unos sketch, como una lluvia de ideas de lo que me venía a la cabeza cuando yo pensaba en Fisty. Tú sabes, uno es un proceso creativo que antes de tener estas tertulias. Yo, mira, lo que yo sí tengo seguro es que Fisty es como una tipa como camaleónica. Oye, la palabra que tú pusiste hoy en una publicación, bulb, yo la tengo aquí. O sea, te lo juro, bulb. Porque tú eres así, como que te hace sentir. Era una tipa que, o sea, o frío o caliente, no te dio. Sí. Esa personalidad tuya como que impacta mucho en las redes y te felicito también porque eres una persona que tiene años en esto y la persistencia y la consistencia ha sido carta de presentación en tu trabajo. No ha sido fácil, pero ahí vamos. Me imagino que no. Cuéntame primero cómo surge el alias, ese seudónimo de Fisty, que antes era Fisty, Fisty, ahora es Fisty o Club. ¿Cómo surge este sobrenombre? Mucha gente cree que viene por las redes y nada que ver, nada que ver. El apodo de Fisty fue, era mi apodo de mi promoción del colegio. Ok. Porque en aquel entonces nosotros fuimos a un paseo, un sitio que se llamaba Rancho Aventura y la vestimenta que había que ir como en plan rancho, tenis, porque íbamos a, 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 hacer actividades con Lodo. Sí. Y yo, desubicadísima en el entonces, eh, fui con unos tacos, mi amor, con las puñas acrílicas que en aquel momento se usaban bastante largas. Mi amor y mi maquillaje que llegaba aquí. Pestaña y todo. Sí, no, una cosa fuerte. Entonces, el, el instructor del lugar dijo, ah, no, pero aquí llegó la Fisty, Fisty del grupo. Eso sí me quedó. O sea, eh, yo en muchas ocasiones comentaba que no era un apodo de comparona. Era un apodo de burla. Porque yo siempre. Un bullying que te estaban haciendo en ese momento. Yo estaba sobrepuesta. Siempre. Por ejemplo, con charla de una pajita en el pero, eh, por ejemplo, si un zapato del colegio normal eran los zapatos negros clásicos, los míos eran de charol. Si las mujeres se ponían un collar, yo me ponía cinco. Entonces, era como, como que, no sé, estaba como en mi personalidad. Yo digo que eso yo lo llevo ahí. Claro. Que aunque tú quieras, eso nace. Y bueno, eh, la gente se acostumbró a decirme Fisty, Fisty en el colegio. Y por ahí debe de andar mi teacher de la promoción que dice Fisty, Fisty. Fisty, Fisty. Dios mío, ¿y quién diría que iba a llegar tan lejos ese Fisty, Fisty? Eh, Jennifer, tú tienes, eh, como algunos siete, ocho años en esto de las redes. ¿Cuántos años exactamente? Ocho para nueve. Ocho para nueve. ¿Cómo tú has podido, sí? ¿Cómo tú has podido, eh, sobrellevar esto? O sea, ¿cómo tú has podido mantenerte creando contenido durante tantos años? Y como te dije al principio, sin bajarle, porque literalmente tú eres de las pocas influenciadoras que hay ahora mismo, que son, que tienen una trayectoria, que tienen un largo tiempo y que nunca le han bajado a la generación de contenido. ¿Cómo tú lo logras? Mira, realmente yo digo que esto tiene a uno que gustarle, porque yo tengo incluso amigas que se han animado a empezar sus redes, y cuando ven el sacrificio que, que conlleva, es más un compromiso. O sea, yo digo que a mí lo que me sostiene es que yo amo esto. O sea, de verdad. Hay gente que les gusta la moda. Yo amo la moda desde que tengo uso de razón. Entonces, para mí crear contenido es como fácil, no es complicado. Son cosas que me surgen, estilos, incluso algo curioso que nadie sabe, lo voy a decir por aquí, es que yo armo mis looks una noche antes, incluso hasta minutos antes de las fotos que me surgen. Yo a veces estoy durmiendo, literal, y me sueño con outfit, y al otro día digo, ay, mira, verdad, esto va con esto, mira, porque yo me lo sueñé. O sea, una cosa que realmente, el tiempo me lo ha dicho, que realmente es mi pasión, y es donde yo descargo, mi estrés, mis frustraciones, como que momentico para mí. El de Eric es jugar con sus amigos, el mío es el amor. Perfecto. Tú mencionaste la palabra pasión. Cuando tú sabes que una cosa es cuando nosotras hacemos actividades, que es pura y simplemente por pasión, pero gracias a Dios tú has podido, pues, hacer una unión entre tu pasión y, pues, lograr como capitalizar esta pasión, que es algo que no todo el mundo puede, o no todo el mundo sabe hacerlo. Yo, tú sabes que hay un montón de chicas ahora mismo que están iniciándose en las redes, como siempre, pero ahora como que sea, como que hay una fiebre más grande de ser influencer, de estar en el medio digital, y capitalizar el contenido que se haga. ¿Qué tú podrías decirle a esas personas que están surgiendo nuevas en las redes, que quieren hacerlo con trabajo honrado y verdaderamente creando contenido de calidad, de cómo, como dos tips, Danos, de cómo pueden vivir de su pasión? Mira, primero, yo te diría que no es estar en las redes. Hoy en día, a pesar de que está muy de moda, y la gente puede comprar seguidores, es más, gente que compra cuentas, que tiene muchos seguidores. Ahí no es que está la influencia como tal, porque tú puedes tener una cuenta de cinco mil personas y tener un enganche con esas cinco mil personas, que son cinco mil posibles clientes. Yo digo que, número uno, el éxito de mi cuenta, voy a decir éxito, porque considero que ha tenido éxito a lo largo del tiempo. Número uno es que la cosa es que hacerla natural, la cosa es que hacerla para que realmente te salgan. El famoso concepto orgánico, eso ni que de orgánico no existe. Tú simplemente comparte lo que a ti te gusta, tu estilo de vida, lo que realmente es las cosas que tú crees. Y si eso se combina con que, con quien tú estás haciendo la alianza, tiene algo chulo, innovador y diferente para mostrar, es un boom de éxito inmediatamente. Y la segunda cosa que te pudiera decir es el hecho de uno no desesperarse, intentar crear una comunidad, comunidad que se identifique contigo, que tenga tu mismo gusto, que crea en lo que tú dices, crea en las cosas que tú usas, en tu estilo de vida, que vayas conectado con lo que tú muestras, porque poco a poco eso te va a atraer los seguidores. A mí, por ejemplo, yo tengo aproximadamente cuatro o cinco meses en el mismo número y es algo que no me molesta porque una de las cosas que me gusta de mi cuenta es que lo que estamos, estamos y que somos orgánicos y lo que están ahí, cada seguidor, punto a punto, ha sido seguidor real, que para mí es más grande que cualquier comunidad que tenga doscientos, quinientos, un millón de casas. Claro. En fin de cuentas, yo lo que quiero es eso, conectar con quienes me siguen y que más que nada seamos como que un espacio donde ellas me compartan sus cosas y yo compartan a mí. Totalmente. Fisi, ¿cuál es la situación, si es que hay, más incómoda que tú has vivido como influenciadora? Bueno, yo te voy a decir dos. Una de las cosas más difíciles es que la gente logre hacer el switch de lo que ve en las redes y lo que ve en mi área laboral. Yo no sé por qué, bueno, no sé a qué se debe de que uno es jocoso o uno hace cosas divertidas por las redes y eso no necesariamente significa que tú no seas un buen profesional. Bien, a veces me tirlan de loquita, me tirlan de que soy chistosa, o sea, relajada, pero es saber llevar cada rol en cada lugar. Así como me he acostado, o sea, hay gente que inmediatamente pasa de ser mi seguidor y se convierte en el cliente donde yo trabajo, me dicen, ay, yo no me imaginaba que tú eras así, como que tan formal, y yo digo que son dos cosas distintas. Esa es la primera, que la gente entienda que hay cerebro detrás de solo una red social que yo utilizo para divertirme. Lo que la gente hace fuera de cámara, en mi caso lo ven en una red, tal cual. Y la otra cosa es el hecho de que la gente te juzgue tan rápido y te cierre caminos tan rápido. Alguien oye, qué sé yo, cualquier cosa de ti que no te conoce, inmediatamente ese tiene una persona que es amigo y amigo, y tú empiezas a caer mal sin la gente conocerte. Entonces, el medio es muy cerrado, aunque han habido gente que han logrado crecer rápido, pero a lo largo del tiempo, en todo este tiempo, me ha costado mucho el ser respetada en lo que yo hago y en eso, en que la gente me dé la oportunidad de conocerme antes de juzgarme tan rápido. Se te han cerrado puertas, por eso mismo que me acabas de decir. Claro, claro que sí. Y ahora están de par en par. Bueno, yo mira, me recuerdo incluso que en mi caso era un poquito complicado porque mi esposo trabajaba en una empresa donde él era gerente de mercadeo y tenía muchos acercamientos. Entonces, cuando no se daba una oportunidad de colaboración en su trabajo, inmediatamente me cerraba la puerta a mí, donde eran dos cosas totalmente distintas y conflictos que se dieron y diferentes cosas que se daban por el simple hecho de que aquí no se dio la oportunidad, pues a ella no la tomo en cuenta. Pero qué te digo, hoy en día la cosa cambia, es que todo en el tiempo, todo cae y yo digo que tu trabajo habla por ti. Totalmente. Tú mencionabas eso de tu trabajo, para quienes no saben, tú eres asesora financiera, ¿cierto? En un puesto de bolsa, si no me equivoco. Correcto. A mí me encanta cómo tú has podido, porque si bien es cierto que tú mantienes quizás un trabajo un lunes a viernes muy independiente de tu pasión por la moda en tus redes sociales y tu trabajo como influenciadora, no menos cierto es que tú también has sabido cómo combinar estos dos temas. A mí me encanta porque, sí, porque es como, hay que ser muy creativo para hacer lo que tú has logrado. Tú has logrado hacer encuentros, tú has logrado tener, o sea, tu comunidad sabe que tú puedes perfectamente involucrar muda con asesoría financiera. Entonces, como que una cosa compensa a la otra. Entonces, en ese sentido, a propósito de tu trabajo como asesora financiera, ¿qué, o sea, cómo, cómo, cómo tú sientes que la gente percibe esto de ti? El hecho de que sea una, una azotea amueblada que no, o sea, porque como tú decías, a muchas personas de la red la ven quizás como la Mises, que quizás no tienen materia gris, no tienen conocimiento suficiente, pero en este caso y en muchos casos no es esa la regla. ¿Qué tú opinas de eso? ¿Qué piensa la gente? Mira, hasta eso. Yo tengo mucho tiempo ya en la empresa donde trabajo y una de las cosas que más me gusta y más disfruto es que la empresa me ha dejado ser. A mí se me han cerrado puertas laborales por lo que yo hago en redes sociales. Entidades financieras que dicen, ay, no, 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 es una figura pública. No la coja, porque cuando tú eres una figura pública, cuando pasa una pequeña cosita, se magnifica demasiado y hay lugares que no se sienten cómodos y es totalmente respetable. En mi caso, mi empresa me me ha ayudado a fluir, me ha dado ese espacio de ser creativa. Incluso me ha permitido y me ha abierto caminos en hablar un poco de mi pasión a nivel de moda, de que a la mujer se le quita un poco el miedo de que las finanzas son difíciles, ponérsela como en las cosas bonitas, en lo que nos gusta, zapatos y ropa, que entendemos más fácil. Exacto. Pero al mismo tiempo, yo he desarrollado una comunidad de mujeres que también, y de hombres también, que el hecho de que yo trabaje ahí les brinda confianza, de que ven una cara conocida, sienten que las voy a asesorar de una manera correcta, porque me ven lo que yo proyecto en mis redes y eso le brinda seguridad. Entonces, es un poco eso. Se me ha dado la oportunidad, número uno, por la empresa en la cual trabajo, que lo respeta, lo entiende y me da mi espacio en cierta forma. Y siento también que de mi lado es la responsabilidad y la seriedad que conlleva saber dividir ambos roles. Por ejemplo, yo nunca me he ausentado de mi trabajo por un tema de redes sociales. No, yo me pierdo eventos. He perdido negocios de redes porque son en la mañana y digan, no, yo no puedo, yo trabajo. O intercambios que se dan para hotel y que son los viernes. Yo digo, yo no me puedo sentar. Videos que yo grabo a veces en la noche, un día antes o en el fin de semana y lo voy subiendo en la semana, que también eso es un poquito contradictorio para el que está viendo, que percibe. Tú sabes que en el mundo de las redes tú tienes la oportunidad de jugar un poco. Y eso no quiere decir que no es real, porque soy yo mejor de mi ropa que yo me pongo, pero quizá la ropa que yo me voy a poner el martes, me la puse hoy, la modelé y eso me da la oportunidad de poder estar a la par con el contenido sin descuidar mi vida a la hora. Totalmente. Es un poquito de eso, de saber sobrellevar las cosas. Tú sabes que es una de las cosas que más me gusta de ti, de tu imagen en las redes y de lo que proyectas, es que era una mujer sumamente clara a la hora de establecer posiciones. Y como mencioné en el encuentro pasado que tuve con Adriana, es escaso en este tiempo ver una persona que se alinee por una idea, que tenga una idea clara de lo que piensa y que lo publique. Tú eres una persona así. Si tú has publicado en varias ocasiones que te has realizado procedimientos quirúrgicos y estás bella, hermosa, que lo has hecho, en algún momento has recibido algún tipo de comentario, no sé, malintencionado por esto, porque tú sabes que la gente, como que todo le pica, lamentablemente. Tú has logrado hacer incluso lives con tu doctor y todo lo demás, pero has recibido alguna respuesta negativa de parte de tus seguidores. Claro que sí. Mira, seguidores y de comercios, donde antes solía modelar y hay gente que me ha dicho, ay, tú has cambiado demasiado, pero yo sigo siendo la misma de hace tres años y yo te he modelado. Lo que pasa es que la gente, hay personas, no voy a decir la gente, pero hay personas que disfrutan que les mientan. Les gusta hacerse la idea de que todo es natural y que lo natural es fino. Y hay muchísima gente que tiene procedimiento y que simplemente no lo publican. No lo publican. Entonces, yo siento que hay que ser consecuente. ¿Sabes por qué? Porque, por ejemplo, yo puedo hacerme un procedimiento y no decir nada, pero en ese lugar donde me lo hice, hay empleado y hay enfermera y hay mucha gente que me ve, dado a que soy una figura del medio, y lo comenta más para adelante. Entonces, ¿cuál es el punto realmente de tú querer como que establecer una pantalla en búsqueda de aceptación? En mi caso eso no existe. Yo soy una persona muy transparente. A mí hay gente que me relaja y me dice, es que tú lo hablas todo, tú no dejas nada. Como que a la imaginación digo que en el momento que tú eliges ser una figura del medio. Tú vas a generar morbo como quieras, si lo dices y no lo dices. Entonces, tú tienes que aprender a hacer cosas por ti, porque te gusten, porque tú te sientas bien. Señora, a mí la barriga de embarazo me quedó horrible. ¿Tú hiciste una abdominoplastía? Sí, yo me hice una abdominoplastía porque yo aumente en el embarazo 70 libras. Entonces, yo logré, primero hice ejercicio. Yo duré dos meses a nivel de dieta, ejercicio una cosa fuerte, pero se me había separado la pared, yo no sé cómo se llama eso, cuando se te separa la pared del estómago. Y me salieron también muchas estrías, que a nivel estético no era agradable. En mi caso, yo le modelo a tiendas, incluso traje de baño, y era difícil para mí. Cada vez que a mí me contrataba una tienda, buscaba mi pose para poder salir, me paraba en el espejo muchísimo y me miraba y no me gustaba lo que yo veía. Entonces, era un asunto de yo sentirme bien. ¿Qué yo te puedo decir? Lo que fue el levantamiento de los senos y la abdominoplastía fueron situaciones muy puntuales del embarazo. Ahora bien, ya lo que la rinomodelación, que esos son procesos estéticos, no quirúrgicos, la rinomodelación y el aumento de labios, fueron cosas estéticas, que señores, yo me quería hacer la nariz y lo logré con estética. Yo dije, si no tengo el dinero en el momento para hacerme mi nariz y lo puedo lograr a nivel estético, pues bien, el ácido hialurónico, no hay que incluso el ácido hialurónico, es algo que no es permanente. No, exacto. La gente se turba mucho con eso, pero yo me aumenté los labios por decirte hace dos meses y al año lo vuelvo a tener como yo lo tengo. Sí, sí. Tu cuerpo lo va absorbiendo eso. Sí, disfrutar realmente de lo que te hace sentir cómodo. Yo disfruto mucho cuando me pongo mis labiales y se ven chulos. Precioso. Precioso. Trabajo también siendo figura de una marca de maquillaje. Vamos a hablar de eso más adelante. Tú sabes algo que a mí me llama la atención, que es peor de las pocas que están ligadas al mundo de la moda como fashion bloggers que se han mantenido fiel a su estilo. Tú haces tus street style, tú te haces tu foto como siempre ha sido el street style, que tú sabes que ahora mismo como que la mayoría de las que comenzaron como fashion blogger han emigrado a otras áreas o a lifestyle o a X cantidad de generan otro contenido que ya no es propiamente moda. Tú en algún momento, o sea, yo sé que tú te has diversificado porque tú has tenido muchas colaboraciones, incluso has tenido tu línea de accesorios y bueno, te has visto ligada a muchas cosas, pero siempre como terminando en moda y belleza porque es tu pasión. ¿En algún momento has o pesado o has tomado en cuenta pues dejar ese estilo atrás y hacer algo diferente o quieres seguir manteniéndote en esa misma línea? Mira, yo lo tengo clarísimo. Yo lo tengo súper claro. Desde el día uno que yo creé mi Instagram, yo quería ser bloguera de moda y me quería destacar en el street style. El street style vino. Espérate que yo creo que, yo creo que voy a ti a. Desde el día uno que inicié haciendo lo que era el street style, yo, mi interés era que las chicas vieran en mí una página de contenido inspiracional para guiarlas cómo vestirse. De acuerdo a lo que le vaya bien. Porque muchas de nosotras, y me incluyo, antes de tener un poquito más de conocimiento y de encontrar mi estilo, yo compraba de todo, compraba de todo y almacenaba y me ponía la misma ropa siempre. Entonces, una de las cosas chulas que yo he ido desarrollando en el tema de las redes, he diversificado. Encontrando moda para todas. De hecho, hoy lo dije en mis historias. Poder hacer moda para una persona que vaya con el estilo rocker o punk, irme en una línea tal vez más fina para las chicas que les guste más el glam y les gusta más la línea de sofisticada y elegante. Un día boho, como que en mi cuenta una persona puede encontrar diferentes estilos para diferente público. Yo a veces publico esta cosa de frío y en este país no hace frío. Me lo critican muchísimo. Yo digo, señor, yo tengo seguidora de toda parte del mundo. Exactamente. Tú no te circunscribes a la República Dominicana. Entonces, de ahí viene que en aquel entonces yo ideara el proyecto Street Styler CRD. Porque yo quería, lo que yo estaba haciendo, volverle un movimiento. Lo hiciste con Lía y Melina. Sí. Sí, nosotros tocamos el tema cuando tuve la conversación con Lía, precisamente. Que fue un proyecto muy, muy lindo y ustedes llegaron a conseguir una gran comunidad. De chicas que les seguían y pues como cada una tenía su estilo tan marcado y tan definido, también había como que para todos los gustos a la hora de vestir. Sí, cuando el proyecto surgió, en aquel entonces, yo busqué dos personas que fueran de edades diferentes y de estilos diferentes. Porque la chulería que yo quería con el proyecto, cuando conversé con ella, era eso, traer diversidad y replicar lo que ya yo venía haciendo desde hace un tiempo y llevarlo masivo. Quitar como, porque yo en ese entonces veíamos mucha blogger de fuera y aquí no era algo tan común. No. Era algo que te digo que muy poca gente, te puedo decir que habíamos como alguna tres o cuatro en su momento realmente, bueno, me atrevo a emplearlo hasta cinco o seis, haciendo freestyle, pero no era algo que aquí era común. Todavía salir a la calle y tirar una foto era algo que daba vergüenza, que si me ven, que ahí espérate, que si cruzo un carro, era como que algo que daba miedo. Sin embargo, nosotras logramos con el proyecto abrir esa plataforma a mujeres que ni le había pasado por su cabeza. Hacer freestyle era algo súper bonito. Y definitivamente, si no hubiéramos tenido tanto choque de agendas y de nuestras propias marcas personales que fueron demandando más tiempo y ya la cronología de subir, incluso hasta llegamos a tener desacuerdos por los horarios en los cuales posteábamos, las fotos que había que hacer. Y era como que algo ya que no estaba demandando mucho tiempo. En mi caso, que era empleada, no podía llevar el ritmo. Y dijimos, bueno, mira, vamos a lo que vamos a hacer. Yo me acuerdo que regalamos la cuenta, que me dio muchísima pena porque pensábamos que la chica que le regalamos la cuenta la iba a seguir. Y la cuenta desapareció, pero fue un proyecto súper chulo. ¡Ay, Dios! Sí, y fue un proyecto súper bonito y que al final caló en la mente de la gente. Totalmente. Es que yo me atrevería a decir que aunque hubieran 3, 4 o 5 allá en República Dominicana, yo pienso que ustedes fueron pioneras en ese estilo. Sobre todo porque, como tú dices, hicieron un movimiento de esto donde todas las mujeres podían compartir su foto, subirla y utilizar el hashtag. O sea, fue algo súper lindo. Me atrevería el hashtag de 3StylesRD y aparecen nuestros inicios. Sí. Yo quiero que tú me digas, si tú aprendiste a maquillar después de que te hiciste influenciadora o embajadora de marca, no sé exactamente qué título llevas, con Makeup RD. Makeup Store. Makeup Store. Dime si fue ahí que tú aprendiste a maquillar, por favor, a ver si yo tengo esperanza. Porque si esto es desde hace tiempo, ya yo perdí el... O sea, de verdad, yo no sé cómo tú puedes. Tú eres una pro en maquillaje. Mira, yo sí te puedo decir que yo aprendí a maquillarme después de que estoy en las redes sociales. Oh. Uno de mis inicios, que siempre atesoro con mucho cariño, Maciel y yo, Maciel Nina, nos conocemos desde hace mucho porque sus dos hermanas estudiaron conmigo en el colegio. Cuando estábamos comenzando en esto de las redes, te estoy hablando way back, ellas empezaron con su estudio y me invitaron a hacer una colaboración con ellas. Yo tenía un poquito más de tiempo en términos de redes y en ese momento, te puedo decir que estaba despegando lo que era el ser influencer, porque no me gusta usar ese término, pero viene al tema. Sí. Y me invitaron a colaborar con ellas. Me recuerdo como ahora que me invitaron a mí y a Melina, casualmente yo creo que fue después de Street Stylers, nos invitaron a un curso de visajismo. Cuando yo aprendí con ellas la técnica del visajismo, yo aprendí, yo lo tenía claro que era el visajismo y ya. Yo empecé a maquillarme, yo me hacía el visajismo y no me ponía sombra ni nada porque yo no sabía ponerme sombra. Después fui integrándome con ellas y cuando hacían cursos, por ejemplo, online, ellas me invitaban a participar tanto Maciel como su hermana Natacha Nina. Y fui aprendiendo mirando, porque yo no te puedo decir que yo he cogido una clase de que per se, one on one, no se ha dado. Y también tiene un poco que ver con la práctica. Yo empecé haciendo unos lives los domingos como forma de yo compartir mis conocimientos. Y de ahí surgió el proyecto Fashion, el Make up one on one by 50, que fue donde ya que yo vi que tenía un nicho de mujeres que se conectaban en ese live, que eran algunas dos mil y tres mil mujeres. Dije, ¿por qué no hacerlo presencial? Y de ahí surgió el Make up one on one by 50, que ya lleva cuatro ediciones. Y buenísimo, ahí se han incursionado hasta 20 mujeres, 20 en cada sesión. O sea que ya yo voy casi por 100, una comunidad de 100 mujeres. Yo te voy a poner, yo te voy a poner a ti ahora mismo en una encrucijada. Yo, yo espero, bueno, yo espero no, yo quiero que tú y yo hagamos un live para dummies, un Make up for dummies o for beginners, como tú quieras llamarlo. Para yo maquillarme contigo, a ver si yo aprendo algo, porque estas son puras chepas que me salen un poquito, pero no, yo no paso de una, de una sombra, yo no paso de, de ponerme un poquito de contour, nada de eso. Así que tenemos que hacer un Make up for dummies, para que también las mujeres que nada más se saben poner el rubor y el tapa ojera, cojan por ahí un par de ideas. Cuando tú quieras, tú sabes que este maquillaje, mira las cejas que ya se están borrando. Tienes desde las 7 de la mañana y está puerto. Es que bueno, el maquillaje sí, y también la que lo hace. Bueno, ya tú sabes. Bueno, ya está dicho, compromiso. Jenny, quiero que me hables rápidamente de qué cambió en tu vida cuando te enteraste de que ibas a ser mamá. Y también quiero que me hables de un tema que yo sé que toca tu fibra más, más, más profunda, la misma que la mía, y es del diagnóstico de Tiago de autismo. Porque hay mujeres todavía, al día de hoy, por ejemplo, yo vi a conocer el diagnóstico de mi hijo hace aproximadamente 3 años, 2 años y pico, y todavía hay mujeres que en este momento me escriben para decirme que están asumidas en una depresión porque recibieron este diagnóstico. Yo creo que tú me digas cómo cambió tu vida con esto. Tú sabes más que nadie porque yo fui una de las que te llamó. La gente cree que esto es de ahora. Estos amores son viejos y fuera de redes sociales. Ya lo sabes. Bueno, mira, cuando yo me enteré que iba a ser mamá en mi vida, obviamente, a uno le doy un giro 360 para bien. Porque si bien es cierto que la moda es bonita, la moda es espectacular. No hay nada que se compare con el amor de un hijo. No hay. No. Cuando tuve esa carita, esa chulería, como que ya tú. Yo no sé por qué, porque te confieso algo. Yo no tenía una vena maternal en lo absoluto. Yo sabía que, ok, que yo iba a ser mamá en alguna etapa de mi vida, pero no era algo como que, como hay mujeres, o sea, que inmediatamente pasa la boda y ella dice, bueno, en un año yo voy a tener una boda. En mi caso no se dio así. Pero Tiago fue un niño buscado. Cuando ya Erick y yo consideramos que era prudente, dijimos, mira, vamos a buscar y quedamos de uno. Eso fue así. Pero inmediatamente nació Tiago. Fue una chulería. O sea, uno como que se le ensañan cosas que uno ni sabe que uno tiene. Un instinto de protección, un instinto de dejar de comprar cosas para uno y todo para el muchacho. Yo me recuerdo que cuando yo le hice su habitación, señora, yo estaba loca. Yo no me compraba ni una blusa. Una blusa que compraba semana. Y yo todo era para el cuarto. O sea, una cosa histérica. Así mismo uno va cambiando con ellos. El tema del diagnóstico, tú lo sabes. Yo veía cosas diferentes desde que él era más pequeño. Y eran cosas como que, yo no sé, uno como mamá, uno tiene un cierto sentido de que algo no anda bien. Y a mí la gente me decía, ¡Ey, que eso es que está bailando! ¡Ay, no! Los varones duran muchísimo para hablar, muchachas. Los niños duran hasta los seis años que no hablan. No te preocupes por eso. Y los varones son más lentos que las hembras. Sí, muchísimas cosas. Y gente que, como que yo diría que gente que está acostumbrada a lo que pasa en la cotidianidad, se siente con la libertad de hablar de experiencias sin saber. ¿Entiendes? O sea, como que si todos los varones hablan lento, el tuyo habla lento. Cada niño es distinto. Y eso es verdad. Cada niño es distinto. Yo conozco niños autistas, igual que Tiago, que está mucho más avanzado que Tiago y que son capaces de entablar una conversación full, cosa que Tiago todavía no hace. Sí, exacto. La condición de que sea un niño autista no quiere decir que todos los niños autistas son iguales. Tienen características similares, tú lo sabes. Sí. Pero cuando yo me enteré de lo del niño, yo no te puedo explicar. Yo duré como un mes dando gritos. Bueno, tú sabes, yo no muerde lágrimas. Yo no sabía lo que yo iba a hacer. Porque yo no sé por qué uno asocia el autismo cuando le dan la noticia como que va a ser un niño. Uno lo compara con niños, no quiero decir ni la palabra, pero con niños que tienen una condición súper avanzada. Uno piensa que el niño... No va a tener capacidades, exactamente. Ni va a poder ser independiente o desenvolverse en el mundo. Uno de una vez se va como que... A los extremos. Sí, uno se va a los extremos. Es la verdad. Por más que te digan de qué leve, uno siempre piensa, ay, cómo se va a ver, porque le va a cambiar la cara, a lo demás. Mira, yo me volví tan obsesionada con ese tema que me imagino que a ti te pasó. Porque es algo total y natural. Claro. Que yo desayunaba, comía y cenaba canales de YouTube sobre el autismo. Entonces, así como uno se pone cuando a ti te dicen que tú tienes una enfermedad, que tú abres Google, así mismo me puse yo cuando yo fui a YouTube y vi todo el espectro porque te aparecen de todo. Eso, exacto. Es un espectro con tantas variaciones, tantas características diferentes y qué bueno que tú, como bien lo acabas de decir públicamente, fuiste a investigar y no te quedaste sumida en ese mar de lágrimas y te frenaste o te... O sea, a todas como que nos entra una culpa, tenemos duelo, tenemos tantas etapas que vivimos en esos días, pero tú accionaste, investigaste de una vez. O sea, que eso es un buen momento y es un buen momento para nosotros sugerirle también a cualquier madre o padre que esté viendo este video que si usted recibe un diagnóstico de autismo de su hijo o su hija, muévase a la acción, investigue, busque ayuda. Yo te voy a decir lo más importante. Yo te voy a decir lo más importante. Ahí te voy a decir dos cosas muy válidas para mí. Al final de cuentas, queremos lo mejor para los hijos. Correcto. Si usted se duerme o dice, vamos a esperar, usted pierde tiempo. En esto del autismo, hay un tiempo. Hay un tiempo que dicen que incluso antes del otro año, es ideal tú saber si tiene o no tiene, qué nivel lo tiene. Claro. Porque es en el momento que los niños empiezan a desarrollar su lenguaje y aprender y absorber muchas cosas. Su cerebro está en pleno momento de captar todas las informaciones y que tú puedes, o sea, es el mejor momento para recibir terapias o cualquier tipo de ayuda profesional. Mira, por ejemplo, nosotros cuando Tejo estaba pequeño, Teago le gustaba leer mucho y yo me recuerdo que a nosotros nos encantaba leerle porque nos sorprendía que el muchachito tan chiquito ya leía y hicimos un hábito de leerle todas las noches y hoy en día esa lectura nos abrió muchísimo campo porque ya cuando uno sabe que hay una condición, uno lo canaliza diferente y lo desarrolla diferente. Cuando uno vive su duelo, porque yo no te voy a decir que no, uno dura un año, yo te puedo decir que yo duré un año, casi dos, en el proceso de la aceptación. Correcto. Pero yo digo que yo sane y no te voy a decir que sane del todo porque siéndote totalmente uno se queda con una sembrinita. No, siéndote totalmente sincera y transparente, hay cosas que todavía yo no asimilo. O sea, los plays de colegio para mí, yo no te puedo decir que son una tortura, pero son muy difíciles porque si todos los niños están bailando, el mío no quiere bailar y cuando todo el mundo te emociona buscando a su muchachito, el mío no está. O por ejemplo, cosas como que si vamos a un sitio de juego y todos los niños están jugando y el mío lo que está gritando, yo me desespero. Le molesta el ruido. Yo todavía estoy en ese proceso de entender y cuando a mí se me cierra una puerta porque digo que mi hijo es autista, también me duele, como que todavía estoy en ese proceso. Pero cuando yo digo que yo sane, es cuando yo entendí que si yo como mamá me avergüenzo de mi hijo, no tengo calidad moral para pedirle a las personas que no le tengan pena. Mira, Jennifer, te entiendo totalmente al 100%. De hecho, nosotros, o sea, yo digo nosotros como familia, recibimos el diagnóstico de Mario cuando él tenía dos añitos casi tres y te voy a hacer una confesión. Yo en ese momento, como a partir del mes de haber recibido el diagnóstico, yo comencé a escribir un libro sobre mi experiencia como madre donde como tú comprenderás tú que has pasado por ahí, esas páginas estaban llenas de dolor, de todo tipo de sentimiento que uno le pueda causar esa noticia y yo tuve que parar de escribir el libro porque aunque voy justamente a lo que tú decías, uno en cierta forma no lo acepta en un 100%, o sea, en su totalidad. ¿Por qué te digo esto? Por ejemplo, en el caso mío, Mario es un niño fantástico, lleno de virtudes hermosas y sin embargo, como la espinita que yo tengo por dentro es que Mario todavía no puede hablar. Mario se comunica, pero él es no verbal. Entonces, nosotros como que tenemos una promesa como que sentimos que él en cualquier momento lo va a hacer, pero ese tipo de cosas, por ejemplo, ese detalle ha hecho que yo no sane por completo y que no me reconcilie por completo con el autismo, aunque yo valoro las virtudes que tiene mi hijo, todo lo que él tiene y la persona que es y sé que es un niño bueno, tú sabes, es diferente totalmente, pero yo no, eso no quiere decir, o sea, amor no quita conocimiento, eso no quiere decir que esa realidad todavía al día de hoy, aunque haya sanado, no me duela. ¿Tú entiendes? Entonces, yo creo que eso es algo por lo que todas las madres pasamos y de hecho a mí, yo antes hablaba más de esto en mis redes, pero he dejado de hablar un poco porque no quiero tampoco que se vea como que es algo que quiero generar un contenido de este tema porque hay mucha sensibilidad cuando uno habla de autismo. Si tú supieras que yo, a mí me pasó todo lo contrario, yo lo quería compartir, además de que estaba primero asumiendo mi duelo, porque yo no quería que la gente dejara de ver la fiste y de moda y ahora volver a una página en torno a la autismo, pero algo bonito que me trajo esto es que detrás vino una comunidad de mamás que tenían incertidumbres con sus niños y el hecho de yo a través de mis redes abrirles un canal de provocar ella a cita médica. Ya yo siento que yo a través de mi plataforma hice algo. Mira, justamente hace como una semana me escribió una muchacha, mira, yo te agradezco demasiado a través de ti me enteré del diagnóstico de mi hija. Entonces, son cosas que a mí me hubiera gustado tener una guía porque quizás si me hubieran preparado para eso. Yo voy con una mente más abierta, pero cuando tú no conoces nada como era mi caso, yo, Emma, mira, yo tengo una amiga muy cercana y una prima que tiene niños autistas y yo no lo sabía. Ahora tú estás que andas en la calle e identificas la situación donde sea porque ya uno aprende a ver como los patrones. Y yo incluso conozco personas del medio que todavía no han tenido esa apertura, quizás por no generar amor o entorno a su hijo y demás, pero tú sabes qué es lo que pasa? El autismo es una condición que por más que tú quieras ocultarla, es latente y es palpable para el que sabe. Se disimula, pero es palpable. Entonces, ¿por qué la gente hoy día el que quiera con pena es el que quiera con pena? Esos son sus problemas. Pero tú tienes que sentirte libre de que la gente entienda y te sobrelleve también tu hijo. Yo siento que cuando yo abrí mis redes hacia ese tema, yo le abrí a mi hijo un canal más fácil porque cuando yo llevo el niño a un cumpleaños y mi hijo no para de llorar por decirte una situación, ya la gente no me lo cuestiona, no me lo forza a que haga cosas que él no quiere hacer y lo mismo pasa con el tema en el colegio, al principio, en el primer colegio que lo puse, era muy marcado, todos los niños en fila haciendo su play del colegio y el mío era el único que iba por otro lado, se salía del grupo. Entonces, eso es algo que ya cuando la gente lo entiende, ya señores, la verdad es que hay que quitarse ese tabú, ya hay tantas personas y ahí admiro muchísimo a una persona que se llama Sofía Lachapel porque ha abierto mucho ese contenido que es a través de ella que yo me he entrado en demás cosas y me he documentado, pero ya no es tan tabú como antes. Sí. ¿Me entiendes? Entonces, como que yo digo que si en algo las puedo ayudar a las que nos estén mirando, eso no te culpes tú ni tenga vergüenza tú de tu hijo porque entonces tú te invitando a la otra gente a que lo vea diferente porque tú lo ves diferente. Sí. Porque te da vergüenza que la gente lo sepa. Entonces, no, eso es, ya eso, hay que aprender a vivir con eso y aprovechar estas plataformas que uno tiene para dar apertura. No, mira, yo no hablo tanto de eso, pero cuando encuentro causas o momentos o dudas que son puntuales, pues hago una clausura de algo que está en mi casa y al fin de cuentas mis redes son un reflejo de mí. Exactamente. Tú sabes que hace seis años a quien le escribí primero cuando me enteré el diagnóstico fue a Sofía y también y por eso también yo quise compartir el diagnóstico porque yo dije yo puedo ser la Sofía de alguien también. Ella en ese momento fue la única voz, la única persona que me orientó y que me dio un poquito de paz. Me respondió inmediatamente, me dijo tranquila, o sea, esas palabras me marcaron y me hicieron tomar acción. Entonces, por eso y de hecho ahora mismo no te imaginas el orgullo que siento de escucharte hablar así porque yo recuerdo el año, yo trato como que debatir este tema de hablar de este tema siempre para abril porque es el mes del autismo y así como tú dices, cuando hay oportunidad y amerita el tiempo en las redes sociales dependiendo de lo que suceda porque ya la comunidad que uno tiene ahí más o menos cautiva pues sabe que tenemos la condición en nuestras vidas y que te iba a decir que me llena de orgullo de escucharte hablar así porque recuerdo que cuando, que hace un año, tú te estás riendo porque yo sabía lo que te voy a decir, hace un año te escribí para decirte que si tú querías hacerlo público porque iba a hacer un video que hice con varias madres donde hablábamos del autismo para el canal de YouTube pero tú quizás todavía no estabas preparada y yo dije sí, o sea, es tu derecho y es tu tiempo que te puede tomar uno, dos, tres años el tiempo que sea porque solamente nosotras sabemos lo que pasamos así como que a lo interno cuando uno recibe ese diagnóstico pero sí me acuerdo como ahora que en ese momento me dijiste, pero todavía no, quiero como que tú querías tenerlo en privado, quería tener y qué bueno que ahora mismo tú te, con ese nivel de empoderamiento aconsejando mujer y diciéndole de verdad señores esto no es el fin del mundo esto es simplemente un diagnóstico que nos cambia la vida sí, claro que sí pero hay un montón de noticias que te cambian a tu vida tú tienes dos opciones o sentarte a dar grito y verlo por el lado negativo o simplemente sacarle el mejor partido a esta noticia y potencializar las virtudes de tu hijo porque si algo yo he aprendido es que nosotros tenemos que amar las diferencias de nuestros hijos porque son diferencias y son son los que lo hacen especiales a ellos y como tú dices también accionar que si hay que iniciar terapias que si hay que ir con especialistas lo que sea que sea simplemente accionar así que te felicito de verdad que sí me siento muy muy contenta de oírte hablar así para mí ha sido un largo trayecto pero ahí vamos sí todos los días uno se empodera más Pistin oye Pistin Jennifer ¿qué podemos esperar de ti en los próximos meses en los próximos días tú no paras ¿qué podremos ver difícil? Mira yo desde hace mucho tiempo tengo muchísimas ganas de lanzar un producto que sea mío mío 100% lo que pasa es que lo postero aunque no lo crean el hecho de tener una una doble vida una laboral y una de redes lo hace difícil lo hace difícil yo tengo un proyecto en mente también pero no me gusta ni siquiera mencionarlo porque es algo que no va a pasar por ahora pero está es mi plan B como digo porque es un proyecto que es chulo pero amerita que yo esté 100% dedicada a él y yo en este momento no me siento lista para emprender sola he sido empleada toda mi vida y el el pensar en lanzarse una decisión que hay que estar preparada económicamente y mentalmente para ello pero si ¿qué esperan de mí próximamente? bueno sentarme ya a ver definitivamente hacia dónde voy en torno a producto lo que pasa es que aquí producí algo de cero de abredo el que no te he inventado la línea sanitaria y demás conlleva un largo trayecto pero si quiero traer algo que sea mío y fabricarlo no sé eso lo daremos a lo largo del tiempo y el tema de una posible línea de ropa ¡ay qué chulo! estoy pensando lo estoy pensando pero lo que te digo yo tengo que hacer lo que pasa es que de lunes a viernes estoy trabajando los sábados y los domingos produciendo para redes entonces como que cuando quiero hacer un stop tengo compromiso puntual y eso me limita una última pregunta ¿verdad que tengo tiempo trabajando? exactamente una última pregunta yo sé que tú trabajas o sea tienes tu trabajo fijo y todo pero ¿tú crees que se puede vivir de las redes generando el tipo de contenido que tú generas? depende como tú quieras vivir como tú vives el estilo de vida que tú llevas lo puedes llevar solo de las redes mira las redes no es un ingreso que tú puedas vivir cien por ciento te explico el por qué si bien es cierto que tú recibes una remuneración buena pues yo te puedo decir que por mi red yo he tenido casi mi salario en un mes pero que pasa es algo esporádico es algo muy del momento de las campañas que tú estés llevando en el momento hay campañas que son por tres meses o dos meses y esas campañas a veces te pagan 60 días 90 días y cuidado y más han habido campañas de 120 días entonces una persona que cuente con eso para vivir y se le hace difícil porque el que quiera llevar el ritmo que yo llevo que nada más no sea contenido de celular o sea que invierte en equipos que compre una buena cámara una buena computadora que compre luz de back panel por alguna cosa aunque tú tengas tus equipos tú tienes que contratar entonces tú le cobras una marca y tú tienes un fotógrafo tú tienes la videógrafa tú tienes la que te hace la línea gráfica el que te hace los stories el que muchísima gente que uno subcontrata en el camino tú lo sabes porque tú estás emprendiendo y no todo es ganancia o sea de un 100% que tú recibes tú te quedas con 40 si tú quieres hacer un trabajo bien hecho porque hoy en día se ha mezclado como dicen por ahí la leche con la magnesia o sea no todo el que hace contenido con el celular tiene quizás un trabajo tan respetado como una persona que hace un trabajo más limpio o sea más de más producido me refiero entonces para tener ese contenido limpio tú tienes que gastar entonces no es todo ganancia yo para tener mi estilo de vida no yo no digo que se puede vivir de la red es un ingreso adicional pero no pero si tú quieres vivir con lo básico moderado sí claro que sí un sueldo de 50 mil pesos por el sitio no te da para vivir y comer claro que bello mi perro ladrando Fisty gracias gracias por la oportunidad de tener esta conversación contigo me quedo corta ellos tienen una fiesta ahí afuera nada esto envío esto envío muchísimas gracias de verdad que sí estoy dejando aquí abajo las redes sociales de ambas señores comiencen a seguir a Fisty quienes todavía no la siguen que duro que haya hay poca gente que no te sigue de como de la comunidad de nosotros tú sabes pero de verdad un honor para mí poder tenerte porque eres una mujer sumamente emprendedora trabajadora joseadora como la que más y haciendo el trabajo de calidad de honrado que no le baja con el tiempo siempre ahí arriba gracias mil Fisty a ti por invitarme a tu plataforma sabes que te adoro y te admiro mucho me gusta verte crecer en lo que te gusta porque al fin de cuentas somos eso somos lo que nos apasiona y ese motor que nos lleva a seguir dando la mía extra que yo digo que lo vamos a tener ahí siempre totalmente y a ustedes que nos están mirando les mando un beso enorme muchísimas gracias por compartir este ratito con nosotras gracias Fisty chau chau chau